Hola nuevamente soy David Tejada de tu guía de la limpieza doméstica en este día de hoy te estoy trayendo un nuevo lugar donde me han llamado para hacer una limpieza de un bloque apartamento bueno más que todo de un apartamento y es un apartamento de lujo como pueden ver aquí vengo con mi asistente Silvia que con quien trabajo y hoy pues quiero traerte cómo vamos a hacer esta limpieza de este apartamento que es un poco o vamos a decir bien de lujo y vamos a ver qué vamos a hacer aparte de esto te quiero traer algunos de los trucos que vamos a ir te voy a ir mostrando de algunos puntos bien interesantes para que cuando vayas a hacer tu limpieza tengas mucho conocimiento de algunos de algunas áreas como en estos lugares que son verdaderamente un poco delicado como puedes ver por la gran cantidad de cosas de lujo que tenemos que puede haber en un apartamento como este y que muchas veces pues si no tiene mucha delicadeza no sabes cómo hacer la limpieza en estos lugares pues puede provocar un gran problema y si tú no estás repaldado por una asuranza o algo por el estilo te puede ir un poco mal si tú no sabes cómo hacerlo bien estructuradamente y organizadamente sin que vaya a dejar ningún problema ni vayas a cometer ningún daño dentro del apartamento te doy un pequeño panorama de toda el área como puedes ver aquí en este apartamento tenemos dos baños uno y medio como es este o uno completo porque tiene una ducha parada como pueden ver no hay tina de ducha y tiene su inodoro tiene su lavamanos y seguimos con otra parte de lo que es este apartamento aquí tengo a silvia con quien trabajamos y más que todo quería mostrarte aquí hay una pequeña oficina y si te recuerda en uno de los vídeos que habíamos hecho se había hablado un poquito de cómo hacer las estimaciones cuando te toca oficinas pero en este caso también cómo tú puedes hacer una estimación global vamos a decir así con un precio bien accesible aquí como puedes ver hay algunos equipos que ya el apartamento lo trae como es la aspiradora central esta que estás viendo aquí que cuando traen estos equipos ya ahí vamos a decir así te evita o te economiza muchas cosas estos son los equipos de nosotros algunos de ellos que traímos pero cuando traen aspiradoras te dan productos que ya ellos quieren que tú sigas usando dentro del apartamento de ellos pues ahí también te puedes hacer una estimación un poquito más te puede vamos a decir así jugar con el precio pero bueno este es el otro baño el otro baño es esto casi una habitación uno casi 150 pies cuadrados entre todo y como puedes ver aquí ya tiene lo que es lavamanos doble lavamanos un baño o perdón un inodoro un poquito ya más sofisticado todo electrónico la tina de baño como te dije que es una parte fundamental donde aquí si no sabes lavar eso que es bien delicado es una tina bien especial un material bien delicado que hay que tener mucha cuenta aquí va a ver una ducha parada como puedes ver todavía no son instalados no han instalado los vidrios que se deben de poner aquí los vidrios separadores todavía están todavía en construcción todo lo que te estoy mostrando está sin organizar o sea si ve este bulto como está viendo ahí algunas cosas es porque todavía no hemos comenzado a hacer la limpieza pero quería mostrarte para que vayas viendo esto es un armario el armario aquí como puede ver tiene muchos vidrios transparentes me voy a poner para que vayan viendo fíjense y son vidrios por todas partes desde arriba hasta abajo como pueden ver y esto es bien delicado que como puede ver eso se toma tiempo limpiarlo pero más adelante más quiero decirte lo que este puedes encontrar como este es este caso de los vidrios que más adelante voy a explicarte cómo se hace aquí como puedes ver ya esto es el cuarto uno de los el cuarto principal como puedes ver también no hay muchas cosas que hacer pero más que más que todo quiero mostrarte lo para que vayas viendo como como va por lo menos viendo bien vas observando que es lo que trae exactamente el cuarto aquí y te hagas una idea un poquito de todo lo que de todo lo que es este apartamento te hago el tour porque quiero que con esto vayamos viendo una forma nueva de limpiar cierto apartamentos de lujos como es este que no se hace se hace casi la misma limpieza pero mucho más delicada cuando te llegan o te ofrecen que limpies algunos apartamentos como esto hay muchos puntos que debes tomar en cuenta al momento de aceptar el contrato y poner ciertas condiciones con las cuales tú te tienes que proteger proteger a tu cliente que es esta persona con lo que tiene dentro de su apartamento las cosas de valor que esos son muy delicados que muchas veces esto pasa que se pierden cosas o se dañan o se rompen o pueden provocar un accidente pues eso es muy delicado entonces hay cosas que tú vas a aprender que voy a tratar de explicarte las más adelante para que eso no te suceda y para que tenga más puedas tener un poquito más de conocimiento al momento de hacerlo las estimaciones de manera que no vayas a afectarte ni a ti ni al cliente bueno dentro de un ratito voy a hablarte un poquito y voy a hablarte ya voy a sacar para grabarte un poco solamente quería hacerte un panorama antes de comenzar a hacer la limpieza más luego voy a hacerte una un vídeo donde te muestro ya la limpieza completa para que vayas viendo la diferencia así que nos vemos ah 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 ah